Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro ciclo Ingeniería de la Conciencia. Como estamos viviendo, por lo menos los que estamos acá en Santiago, en algunas comunas de transición, estamos en este viaje energético de que salimos, no salimos, salimos, no salimos, y queremos desde People and Partners siempre poder conversar sobre cómo nos sentimos, poder conversar sobre cómo nos estamos vinculando con las energías y poder conversar desde el alma. Así que bienvenidos a todos los que van llegando. Yo soy Tomás Valles, cliente de Marketing de People and Partners. Estoy con Janet Sproul en un lado de la pantalla y con Lucho Merino en el otro lado de la pantalla. Conectados cósmicamente y conectados energéticamente, vamos a dar unos minutos para dar la bienvenida a la gente, que se puedan conectar. Ojalá estar en un lugar tranquilo para que puedan conectarse con los contenidos que vamos a compartir hoy día. Contarles que este es el segundo ciclo, o sea, la segunda sesión de nuestro ciclo de cuatro charlas sobre Ingeniería de la Conciencia. Contarles también que todas estas charlas están siendo grabadas y van a estar disponibles en YouTube en los próximos días. Tengan paciencia porque los videos demoran un poco en subirse, pero les damos la bienvenida a todos los participantes. Ya somos 145 personas en la sala. Así que bienvenidos a todos. Ahí Lucho, no sé si puedes saludar, Janet. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Oye, yo lo que quisiera, por mientras que vamos dando unos minutitos, allá cuando entremos a los contenidos, que esté la gran mayoría de la gente, sabemos que tenemos muchos inscritos. Por mientras, como decía Tomás, estamos en distintos lugares, pero se hace humanidad digital a través de estas pantallas. Ya no olvidamos de las pantallas. No les podemos ver las caras, pero vamos a sentir su energía. Yo por el minuto, lo primero que les quiero mandar, yo estoy en el norte, soy una afortunada de estar aquí en la orilla del mar. Hoy día una marejada preciosa que había y que me tomé un minuto para salir con tranquilidad a leer el documento que mandó Lucho y que les dije que ojalá lo pudieran leer, porque realmente si uno lo lee consensuadamente, hace un proceso personal súper importante. Yo no fue hace mucho rato que lo volví a leer y personalmente recorrí esta etapa de la serpiente, la etapa del espejo que ya un poco ha pasado y pude conectar muchas cosas que he estado viviendo que son muy fuertes y que son bien curiosas, porque estamos como arrasados por una energía súper potente a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel mundial, ver esos estallidos en Beirut, es una cosa tremenda. Pero por otro lado también hay una fuerza igual que nos llega o una música por lo menos que uno siente de otro tipo de energía muy amorosa, muy buena y como que están las dos juntas. Yo por lo menos les quería compartir por mientras que mientras leía todo lo de Lucho y me concentraba un poco en mí y en cosas que he estado viviendo, pude, tal como dice él ahí, pude transformar muchas cosas que me han generado emociones muy fuertes en algo muy positivo. Y lo más importante, pude leer, pude entender, como Lucho nos decía ahí, que nos están tirando mensajes, ¿ya? A través de estas cosas fuertes. Y normalmente esos mensajes nos llenan de miedo, de pena, de incertidumbre, de susto, de lo que sea, y no los podemos leer. Pero si tratamos de leerlo y nos tranquilizamos y entendemos todo lo que nos dice él en sus palabras, ustedes no tuvieron el tiempo porque estamos muy arrastrados, estamos sin tiempo, en el tiempo, por favor dense el espacio para leerlo tranquilamente, en el minuto que quieran, en el minuto que puedan, porque quizás van a poder realmente ver qué cosas duras que pueden haber estado sintiendo y seguirán sintiendo, porque estamos en la previa, en este periodo, hay una forma de poder entender que esas cosas nos están mostrando cosas nuestras y lo más importante, tomar esas señales, observar esos mensajes y sentir que son mensajes amorosos, aunque vienen como con estas explosiones muy de dolor, muchas veces de sentirse con miedo, de sentirse aparte, de sentirse perdido, de sentirse agotado, de sentirse, en fin, una serie de emociones duras, con pena, perdido, en fin. Pero les insisto, y se los digo desde mi experiencia, dense el minuto, revisen estas etapas, la etapa de la serpiente, que son, ahí se los marcó Lucho en el tiempo, la etapa que está un poco terminando hoy día, pero que va a seguir todo el año que viene, la del espejo, y que cada vez que nos sucede algo que nos duela, entendamos que es un espejo y que qué es lo que nos está queriendo mostrar, porque lo que está afuera es lo que está adentro, qué es lo que nos está queriendo mostrar, positivamente, busquen el ejercicio que vino ahí, que ya vamos a comentarlo, si es que lo hicieron o no, este ejercicio de la gratitud frente a la dificultad, y frente a hacer esta transmutación de encontrar lo positivo, por favor experimentenlo. Yo no se los quiero convencer, no los quiero convencer desde la cabeza, quiero que vivan la experiencia, se permitan experimentarlo. Así que... ¿Me puedes dar una pausa? Efectivamente estamos con un problema con Zoom, no todo el mundo se está pudiendo conectar, sé que me tengo que interrumpir a veces a Yaneth, pero se está extendiendo ya con la introducción. Tengan paciencia, porque no tenemos cómo solucionar el tema de Zoom en este minuto, pero ya somos 194 personas. Quiero contarles también y pedirles un poco de paciencia y solidaridad respecto a los WhatsApp, porque me están llegando muchos WhatsApp que no tienen el documento, que no tienen el link, etcétera, etcétera. Solamente contarles que este grupo está trabajando con cariño, con amor para todos ustedes, para poder responder todas las dudas, pero es súper importante que se mantengan conectados al correo, al correo les está llegando toda la información que mandó Lucho con anterioridad, y a los canales oficiales para que no tengan problemas para conectarse, que traten de conectarse un poco antes de que empiece la sesión. Con esto les doy la bienvenida ya oficial, voy a tratar de solucionar el tema de Zoom, a Lucho y a Yaneth para que comience la sesión. Ok, yo simplemente estaba como invitándolos, invitándolos para cuando sea su momento, lo que sea, y probablemente alguno de ustedes hizo la experiencia de las tareas, y alguno de ustedes tuvo el tiempo de leer el documento, que es un poco extenso, pero es profundo, es una herramienta que hagan ese ejercicio y lo vivan desde la experiencia. Nada, les quería mandar esa como energía, esta energía de la marejada, que voy a ver si les puedo mandar el videíto por el chat, vamos a tratar tecnológicamente para que en algún minuto lo vean como energía, no tenemos que mostrarlo ahora. Y nada, por Lucho, te doy la pasada, hoy día yo sé que va a ser un check-in, para los que quizás están por primera vez acá, y seguimos con nuestro viaje, con nuestro viaje cósmico, y hoy día, entiendo, nos vamos a meter en el tema del tiempo. Bien, y bendecido el minuto, pura energía buena, pura energía de amor, así que nos va a ir maravillosamente, y Napo, adelante, adelante querido maestro, querido Lucho, parte nomás. Buena, oye, muchas gracias nuevamente por la paciencia de estar escuchando aquí, pero también agradecer nuevamente a ti, Janet, a Tom, y a toda la gente de People, agradezco hoy día a mi señora, que me ha aguantado estos últimos días, me ha aguantado estos últimos días, porque la verdad me puse, le metí harta energía a este encuentro, porque creo que hay términos que son buenos graficarlos, más que hablarlos, llegaron altos comentarios de que sería bueno poner una base gráfica, hice la pega, por lo menos para este encuentro, no sé si lo logré para los otros, pero para este logré hacer la pega de poner los términos en una presentación para que podamos ofenderlo. Así que gracias a todos, también a ustedes, los que están conectados y feliz, feliz de que podamos hacer este viaje. Y nada, algo que se me olvidó el primer encuentro, porque estaba medio nervioso, pero creo que es fundamental, que vamos a hacer una pequeña meditación, porque entendemos que hay mucha gente que está llegando de las horas de sus trabajos, en sus casas, hoy día ya no es que llegaste el taco, sino que llegaste la cantidad de Zooms o reuniones seguidas que hemos tenido todos, así que les pido que a todos apaguen luces o se sientan en algún lugar cómodo, y tomen alguna posición cómoda, ojalá sentados, si quieren acostarse también, lo que para ustedes, para todos sea. Entonces vamos a empezar con una respiración, vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, y vamos a hacer tres respiraciones iniciales profundas. Inhalando. Exhalando. Nuevamente inhalando. Y al exhalar vamos botando todo, todas las preocupaciones. Vamos sintiendo que la cabeza se nos va vaciando. Volvemos a inhalar. Inhalamos todo el amor de la tierra. Estamos como unas hienas. Y volvamos a exhalar todo lo que no queremos. De nuevo. Sentamos como lápiz nuestros corazones. Sentamos como está nuestro cuerpo. Como están nuestras manos. Nuestros pies. Si estamos sentados. Sentamos como nuestra silla nos sostiene. Sentamos si estamos nerviosos. Estamos ansiosos. Si estamos alegres. Si estamos alegres. Sentamos como están nuestras mandíbulas. Si las tenemos apretadas, vamos soltándolas. Tengamos conciencia. Siempre manteniendo la respiración. Tengamos como entra el aire en nuestra nariz. Necesitamos cómo sale. La última animación, bien profunda. Nos obtenemos arriba y votamos. Y abrimos la burbuja de tiempo para este encuentro, para disfrutarlo. Para abrir nuestro corazón. Necesitamos cómo nuestro corazón se expande. Y tomemos conciencia de todos los que estamos conectados, para que formemos una red muy entretenida. Y cuando estemos listos, vamos abriendo los ojos de a poco. Estamos teniendo nuestros pies, nuestras manos. Estamos moviendo este momento presente. ¿Cómo se sienten? Entramos en la burbuja de tiempo ya. Para comenzar, quería hacer un pequeño resumen de lo que vimos la vez anterior. El encuentro 1, que fue un encuentro que tenía un tema bien complejo en un nivel, porque era difícil hacerlo sin el soporte, digamos, visual efectivamente. Pero por lo menos lo que vimos fueron las bases, y ahora me gustaría presentar, déjame ver cómo estamos, si es esta la presentación. No sé, se debería ver una hoja blanca. Se ve blanco, ¿no? Se ve perfecto, Lucho. Ya. Entonces, quería partir con el momento en el que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Lo que vimos y lo importante era que estamos en una transición tremendamente relevante en el planeta. Y la analogía que hicimos en ese momento es que estamos pasando, ¿cierto? De la física del átomo, por decirlo de una manera gráfica, que es la física que ve solamente lo material, la materia, el mundo material, que tiene una cosa finita, ¿cierto? Que empieza y termina, el átomo y los electrones y los electrones son súper claros. Y eso, básicamente, en el mundo nuestro se refleja en que cada ser humano es separado de su entorno. O sea, somos electrones, en el fondo, en la analogía, que estamos separados unos de otros y de nuestro entorno. Entonces, eso ha sido un paradigma que ha venido de ahí, lo voy a explicar un poco más, ya desde el punto de vista del tiempo, pero estamos pasando, ¿cierto?, a lo que se llama la física cuántica, que ya el mismo átomo ya no lo ve como el átomo claro. Ahora se ve, déjame poner el puntero, ahora se ve un átomo difuso, que es, chuta, no sé qué es esto, es como colores, pero la verdad es que ya no es tan claro como antes. Estas son algunas fotos de los físicos teóricos que han visto el tema del átomo. Hay muchas más fotos, pero lo importante acá es que ya no es tan claro, es algo que es una posibilidad, es una probabilidad, es una onda. En física se habla de la partícula a la onda, y lo gran paradójico es que la onda y la partícula pueden ser los dos al mismo tiempo. Entonces, chuta, esto es como algo bien confuso desde la mirada del paradigma actual, ¿cierto? Y lo que busca la física cuántica, ¿cierto?, es lo que se denomina el campo unificado. El campo unificado, que el campo unificado es este campo, y lo que está buscando hoy día la física es esta interrelación de todo con todo, porque ya hay una seguridad, que hay un campo que une todo con todo. Y el tema es que hoy día la física está tratando de encontrar la forma de ocupar ese campo, porque ahí, digamos, ahí viene un potencial ilimitado. Se dice que este campo es un campo de potenciales infinitos, se dice que es un campo que está fuera del tiempo-espacio, se dice que es un campo, y acá es donde lo importante que vimos la vez pasada, era que el observador interviene en la ecuación, el observador es activo en la ecuación, y eso es lo que tienen hoy día revolucionado también al mundo de la física. Dentro de eso, por ejemplo, otro ejemplo también que lo ocupamos todos los días es la computación. Hoy día la computación, estamos pasando de la computación del bit, donde son ceros o unos, a la computación cuántica, que es qbits, que se llaman, que son los bits cuánticos, que también entre el cero y el uno pueden haber infinitas posibilidades. Entonces, todo está cambiando a esta nueva forma de ver la vida dentro de este campo. Y este campo físico, en lo físico, o en lo que se ve la física es una representación, y esta es la mirada que yo tengo por lo menos, y ahí aprovecho de hacer el disclaimer, de que lo que vamos a ver hoy día es información. Viene bien cargada la información al principio de la presentación, pero la información sin la experiencia es netamente información y es mental. Lo que buscamos acá, lo que busco acá por lo menos, es que esto ayude como una referencia, nuevamente para cuestionarlo, pero lo importante es que cada uno de ustedes lo experimente. Eso es lo importante, si es verdad o no es verdad, bueno, que se abra la discusión. Como yo les digo, no crean todo lo que dicen, lo que se ve, pero experimentenlo, y cuando lo experimenten ya se transforma en conocimiento. Entonces, este campo unificado, ¿de qué se trata? Y es un poco lo que la idea es que veamos ahora. ¿Qué es lo que es esto? Blanco quise representarlo, porque hay una parte que es indefinible, hay una parte del uno, del campo que es indefinible, que no es expresada, por lo tanto no tiene nombre, no puede tenerlo, no puede tener conceptos porque no es definible, es el absoluto. Y eso es difícil de entender para la mente porque no está acostumbrada. Pero desde ahí nace todo, desde esa indefinibilidad. Hay algunas religiones que incluso tienen los innombrables, porque todo lo que era, ya cuando tú lo nombras y lo conceptualizas, ya es parte del campo expresado. Entonces, hay una parte que subyace a todo y que es indefinible. Pero en este caso, para poder entenderlo, vamos a ir mostrándolo gráficamente, y cuando ya el campo empieza a expresarse, la forma en que lo hace, lo hace a través de las geometrías. Las geometrías son la base de todo lo que subyace al campo expresado. Entonces, y dentro de la geometría, vamos a ver las esferas. Las esferas son las bases, yo diría que la tecnología de las esferas es una, sino la más clara base del campo de la conciencia, o este campo de juego. Que yo le llamo campo de juego porque, ahora nos va a quedar más claro al final de la presentación, es que la energía del amor o la energía del espíritu mismo es una energía de juego, es una energía rica, es una energía expansiva rica. Rica me refiero a que es la sensación como se siente, pero por eso le llamo campo de juego y a mí me sale más atractivo de lo así. Entonces, imaginémonos que la esfera es el uno, ya el uno es el absoluto, ya el absoluto, cuando es absoluto no puede experimentarse a sí mismo. Entonces, para poder experimentarse a sí mismo, dice, bueno, vamos a armar un juego, esto nuevamente es una analogía, pero para que se entienda, vamos a armar un juego donde podamos crear una ilusión de que somos separados para poder experimentarnos a nosotros y poder experimentarme a través del reflejo con el otro. Entonces, en este caso, el uno, que es esta esfera, se duplica y se abre como una mitosis celular, ¿cierto?, y se transforma en dos, que automáticamente el dos no es dos realmente porque en realidad es un tres, que es uno acá, otro acá y otro acá. Uno que es lo uno, lo otro y lo que está entre medio. Entonces, siempre es un tres. Esta dualidad en realidad es una trinidad, es lo que hablamos la vez pasada. Ahora vamos a explicar un poco más lo que es la trinidad. Entonces, desde esta geometría, cuando el uno se empieza a transformar, se forman dos y luego empieza a crear, y esas creaciones empiezan a crear otras esferas que en estas se van situando geométricamente hasta formar algo que se llama, que es una geometría, se llama una geometría sagrada, que se llama la semilla de la vida, que son las siete primeras dimensiones o las primeras esferas que conforman esta primera como estructura que se llama semilla de la vida porque contiene en sí misma todo el patrón creativo. Pero es un potencial. Esta semilla sigue siendo un potencial, como cualquier semilla. Entonces, esa semilla, una vez que si la agregamos, voy a ir haciendo, voy a ir pasando más rápido esto. Obviamente esto da para un curso entero, pero les quiero graficar esto porque esta geometría es la base como tecnológica, como lo digo yo, del campo. Y es una geometría que está presente en casi todas las culturas antiguas. Entonces, la semilla de la vida, una vez que la agregamos y se sigue creando los círculos de afuera, que son las dimensiones que van completando esta realidad, se forma la flor de la vida. Y la flor de la vida, y esto es una secuencia, la misma secuencia que la vida va siguiendo como en un árbol o como en una planta. Porque, obviamente, es resonante con eso. Entonces, la flor de la vida contiene en sí misma todas las estructuras y todas las proporciones matemáticas, todas las figuras geométricas que la naturaleza ocupa para crear su estructura. A partir de la flor de la vida, que la flor de la vida en sí misma contiene el árbol de la vida, y el árbol de la vida sale a partir también de esta estructura. Estos son términos que se ocupan, o sea, que están muy presentes desde la cábala hasta muchas otras líneas espirituales. Entonces, se pone esta línea doble. Si ven acá la línea doble es porque esa se transforma en una célula. Ahí vamos a explicar cómo se relaciona esta geometría con la biología. Y desde esta, si ahora la flor de la vida le sumamos, le sacamos este círculo externo y le agregamos, o sea, le completamos los círculos, a partir de esa estructura se forma el fruto de la vida. Y el fruto de la vida lo que tiene es que es lo que ya completa, porque a partir de, a completa esta estructura, porque a partir de esto, si yo uno los centros de los círculos, todos con todos, voy a tener la siguiente estructura que se llama el cubo de metatrón. O sea, se llaman en la jerga. Y el cubo de metatrón, la grasa es que contiene todas las figuras geométricas que hoy día se llaman los sólidos platónicos, se pueden sacar a partir de esta estructura. Y a partir de esta estructura se forma, puedo sacar el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, que son figuras geométricas que componen toda la realidad física. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la base del campo de conciencia. La base del campo de conciencia expresada, se expresa a través de geometrías, las esferas son las figuras geométricas que mejor representan al espíritu en este caso, porque nuevamente son figuras tridimensionales, lo que yo estoy mostrando es un corte, y cada uno de estos elementos o geometría representa un elemento, en el caso de la Tierra, a un elemento específico. El tetraedro representa el fuego, el octaedro representa el aire, el hexaedro representa la Tierra, el icosaedro representa el agua, y el dodecaedro representa el éter, que es el quinto elemento. Entonces, a partir de estas figuras se completa la realidad y empieza a crearse la realidad. Las plantas y todo, si tú vas viéndolas a niveles celulares, efectivamente todas tienen esta estructura, y por eso Platón, su gran conclusión fue que efectivamente todo nacía de estas matrices. Ahora, como les digo, esta es una matriz que no es plana, esta es una forma simplemente de representarlo, aquí lo puse como en tridimensional. Entonces, la estructura base de una célula humana, por ejemplo, sigue los patrones de la flor de la vida en tridimensión. Y cuando vamos viendo cómo un embrión humano va creciendo, va creciendo con los mismos patrones que vimos en el crecimiento de la semilla de la vida. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que lo que es el mundo biológico son patrones resonantes de estas figuras geométricas. Estas figuras geométricas representan el arquetipo más básico de todo el espectro del campo de la conciencia. Y estos mismos patrones son los que tiene el ser humano también en su estructura energética. El merkaba, que es el cuerpo de luz o el cuerpo energético humano, que se integra, no es que se integre, es parte de nuestro cuerpo, lo que pasa es que no lo vemos, tiene la figura del doble tetraedro. Pero no quiero detenerme acá, lo que quiero mostrarles como concepto es que el campo de conciencia, las bases son resonantes unas con otras. Entonces, vuelvo al patrón de la dualidad, de la primera duplicación. ¿Y por qué vuelvo a esto? Porque esta para mí es la base del campo. Es lo que da nacimiento a todo de ahí para adelante. Particularmente en esta estructura, nosotros podemos tener tres opciones. O pararnos acá, o pararnos acá, o pararnos acá. Y cuando digo pararnos acá, ¿qué significa? La dualidad principal y las fuerzas fundamentales de este universo son las dos fuerzas que dan posibilidad a la experiencia física, que es la fuerza visible y la fuerza invisible. La fuerza masculina y la fuerza femenina. La fuerza yang y la fuerza yin. Esas son las dos fuerzas fundamentales que permiten que exista una experiencia con una ilusión de un otro. Lo importante de esto es que si yo me paro acá, me estoy parando en una de las patas. Por lo tanto, si yo digo soy esto y me paro acá, no soy esto. Si me paro acá y digo soy lo invisible, digo no soy lo visible. Entonces, ¿qué es lo importante? Que al medio es donde se encuentran estas dos fuerzas y estas dos fuerzas bailan. Y estas dos fuerzas que aparentemente son contradictorias, son ambas necesarias para que la experiencia exista. Entonces, para que el espíritu se experimente. ¿Qué es lo importante acá? Es que cuando yo me paro acá al medio, puedo pararme en la armonía del baile de esta fuerza. Y eso es lo importante hoy día. Y acá viene lo que hablamos también, que es el sistema que al final está gobernado por el amor. El amor, la definición que por lo menos a mí más me gusta, hay una analogía que dice que el amor es la sangre del organismo de la divinidad, o del campo. Es la que une todo. Es la esencia misma. Que hay una parte del amor que es no expresada, que es no definible. Entonces, todo lo que yo le estoy diciendo ahora ya es una expresión del amor. Cuando yo hablo de que la armonía es una expresión del amor, es porque a través de cuando veo armonía o cuando veo belleza, puedo saber que el amor está. Pero el amor no se ve muchas veces. Entonces, nuevamente, cuando yo hablo acá es netamente como a modo conceptual para que la mente lo interprete. Pero lo importante es que cuando me paro acá, y me paro desde el amor, implica que me paro desde la armonía, de que lo que yo estoy viendo a nivel externo como las dos fuerzas, las dos son necesarias. Lo que decía Yaner, por ejemplo. Cuando tengo una experiencia fuerte, es una fuerza que me está llamando la atención, y yo tengo la decisión de que si cuando me paro acá, y veo que esta fuerza invisible me está haciendo algo, yo voy a estar, como estoy separado, ¿cierto?, voy a creer que es externa a mí y por lo tanto que me está atacando o haciendo algo. Cuando yo me paro acá, entiendo que como todo está interconectado con todo, es algo que soy yo mismo hablándome a mí mismo, en un nivel. Entonces, esto es lo importante y esto es lo que vimos la vez pasada, que el amor es la base, pero nuevamente la armonía, porque yo dije que el amor se expresaba tras la armonía, no significa que el amor sea armonía, implica que la armonía es una expresión de que está el amor, de que está la energía del amor, que es la esencia del uno. Dicho eso, vamos a pasar a la siguiente. Y aquí es donde hablamos de esta trinidad, ¿cierto?, de esta, esta y esta. Lo importante acá también es que yo decido dónde me paro. Entonces, les dejo esta figura, porque cuando estén en duda o cuando hagan la meditación y párense al medio. Y en este caso, el universo, o en este campo de conciencia, hay dos como, entre comillas, emociones básicas, o posiciones básicas. O estoy fuera del uno, o sea, fuera, me siento separado, o me siento uno. No hay más, son esas dos. Entonces, lo otro que vimos fueron las cinco atributos o leyes del campo, que era uno, que todo está en el uno, y el uno está en el todo, por lo tanto, todo está interconectado con todo, nada está fuera del uno. Lo segundo era que todo sucede en el presente, y por lo tanto, todo es accesible en el aquí y en el ahora, ¿no? La ilusión del futuro y el pasado son netamente ilusiones de la mente, de la mente lineal. Ahora vamos a explicar lo que es la mente lineal. Pero lo importante es que todo está accesible incluyendo desde recursos, de todo tipo de recursos están en el aquí y en el ahora, hasta todos los tiempos míos y de otros. Todo está sucediendo en el aquí y en el ahora. Lo tercero es que existimos. Existimos, todo es parte del campo y tú existes. Y lo que existe, existe, no puede dejar de existir. Entonces, eso que implica que cada parte de la existencia es un reflejo único de esta existencia. Cada uno de nosotros es un reflejo único de la existencia y es a través de la cual la existencia se mira en ese reflejo. Por lo tanto, aquí voy a tomar la siguiente, que es ¿qué reflejo quieren ser? ¿Qué reflejo queremos ser para mí y para otros? Cuando yo estoy en una frecuencia, cuando yo estoy en un estado negativo o en este sentirme separado, ¿cierto? El reflejo que estoy dando también es un sentirme separado. Entonces, aquí viene el otro como ley, que es lo que pongo afuera es lo que recibo. O sea, lo que doy, lo que entrego al campo externo es lo que también el campo me refleja porque es un espejo. Lo que veo es una reflexión de lo que soy y por lo tanto yo decido quién quiero ser. ¿Cómo se hace o cuál es la forma en la cual yo voy reflejando? Es lo que decía la Janet. Cuando me pasa algo, yo tengo dos formas de verlo. Voy a ponerlo en lo muy básico. Cuando me siento separado, y en el caso, por ejemplo, de la Janet, que tiene un tema con su papá, puede ser, oye, eres malo porque tú me estás haciendo algo a mí. Cuando yo la misma situación la miro desde el amor o desde el uno, veo que es una parte de mí que me está hablando y que me está mostrando algo que necesito ver. Y si me lo está mostrando de una forma fuerte, es porque de alguna manera necesito verlo de esa forma para tomar atención en eso. La vida te está llamando la atención, no te está tratando de dañar. Entonces cambia todo, siendo que la situación es la misma. Eso es lo mágico de esto. Que tú no necesitas cambiar lo externo para realmente cambiar tu realidad. Es una confusión que muchas veces se da cuando uno dice que es creador de la realidad, y uno dice, ah, pero ¿cómo voy a crear que tuve el accidente? No, no es que el accidente no vaya a ocurrir. Es que si ocurrió, tú tienes el libre albedrío de decidir desde dónde lo miras. Lo quinto es que todo está en constante cambio, porque la conciencia está creando y recreando porque su placer, por decirlo de una forma, es crear. Siempre está creando y recreándose. Y para volver a crearse necesita descrearse, por decirlo de una forma. Y por lo tanto estas dos fuerzas, que es la fuerza que construye y la fuerza que destruye, son las dos necesarias. Entonces, hoy día hay un paradigma con el tema de la oscuridad, que la oscuridad es mala y que la luz es buena. Y eso vuelve a ser el mismo paradigma de la separación. Ambas dos son necesarias. La oscuridad es tan necesaria como la luz. La noche es tan necesaria como el día. Bueno, todo está en constante cambio, excepto estas cuatro leyes. Lo que cambia es mi relación con esas leyes. Pero las leyes nunca cambian. Yo puedo tener una relación distinta con la divinidad, por ejemplo. No es que la divinidad cambió o Dios cambió, o para los que llamen Dios o universo. Es que mi relación con ese Dios cambia, es la que cambia. Y por lo tanto siempre depende de mí. Entonces, lo que vamos a hablar ahora del tiempo tiene que ver con este cambio. ¿Cómo es la estructura del cambio? ¿Cómo se sincroniza el cambio? Es lo que vamos a ver. Entonces, ahora vamos a hablar del cambio del tiempo y su ingeniería. Y para entrar en esto, me gustaría mostrarles algo. Déjame ver una cosita. Voy a dejar de compartir. Y voy a ir a un video que quiero mostrarles. ¿Necesitas ayudarle, Gustavo? No. O sea, si no se... ¿Se ve o no? Lo estamos viendo. Ya. No es tan importante el audio, así que... Pero por si no se escucha. Aquí, primero vamos a verlo y después vamos... Un experimento. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Esa es sal. Y es un generador de frecuencia que está conectado a eso que lo hace vibrar. Y fíjense cómo la sal, al vibrar, genera patrones geométricos. Miren. Miren la frecuencia aquí abajo. Ahí va subiendo la frecuencia. Miren, miren cómo cambia. Y eso es continuo. Lucho, eso nos observa directamente, ¿no? ¿Perdón? Eso nos observa directamente con nuestros ojos. Hay que mirar los microscopios, observa directamente. No, esto es sal. Esto es una placa de, no sé, de tener 20 centímetros por 20 centímetros que está conectado a un generador de vibración. Un oscilador. Y esto es sal. Esto se está viendo. La cámara lo está filmando una cámara normal. Lo pueden buscar también en internet. Hay varios de estos videos. Yo ya... ¿Cómo? Voy a mandar el link. Miren. Miren, miren cómo cambia. Vamos subiendo la frecuencia. Miren los patrones que se van formando. ¿Qué es lo importante de esto? O varias cosas, pero... Hay algo que a mí me llama mucho la atención. Es que cuando cambia de un patrón a otro, se desordena primero. Cuando nosotros estamos en un estado, y estamos cambiando a otro estado, es necesario desordenar el estado actual para poder saltar al siguiente estado. Y ahí es donde se siente una emoción compleja. Fíjense cómo cambia, fíjense cómo se desordenan los... Espérenme, ahí cambia. Cada vez se va formando una estructura más compleja. No más complicada, pero más compleja. Más... Más... Con más cosas. A medida que la frecuencia sube. Entonces, cuando hablamos... Entonces, cuando hablamos de que el universo es frecuencia, y cuando hablamos de que en el fondo... Déjame volver a compartir aquí... Ahí, ¿se ve? Ahí. Ya, ¿se ve ahí? ¿Se ve el mouse o no? Ya, se ve el mouse. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, y cuando hablamos de que la frecuencia se manifiesta en el mundo físico, de eso estamos hablando. Eso en propiedades de ondas se llaman ondas estacionarias. Que las ondas se van juntando, y en ese caso forman un patrón, y las frecuencias generan figuras geométricas reales. Y tiene muchas... Aquí le podemos sacar muchas puntas al labio ahí en las cosas que podemos ver. Lo otro que me gustó es, como les digo, cómo van cambiando los patrones, y una vez que el patrón llega, se sube la frecuencia, y una vez que el patrón llega a un límite, se desordena para formar otro. Pero necesita desordenarse para formar el otro. ¿Qué es lo que es el tiempo? El tiempo es una frecuencia. Entonces, cuando hablamos de frecuencia y hablamos de resonancia, quiero dejar algunos términos importantes. El término resonancia tiene que ver con que cuando dos ondas van juntas, porque tienen la misma frecuencia, o sea, el mismo ciclo, por unidad de tiempo, como en este caso a la izquierda aquí, se suman. La onda punteada es una onda y la línea lisa es otra onda. Cuando las dos están en la misma frecuencia y en coherencia, o sea, una con la otra, se suman y por lo tanto duplican y por lo tanto amplifican la energía. Cuando están una en desfase completo, se anulan. ¿Ya? Cuando yo tengo varias ondas, esas ondas se suman. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de nosotros genera ondas literales, genera ondas electromagnéticas, genera ondas de todo tipo. Todo eso se va sumando en esta sopa de energía, de campo, real y literal, y eso forma una suma de todos. Entonces, cuando ustedes o cada uno de nosotros está en un tipo de energía, aunque no lo vea, suma la onda al campo. Siempre. Esto lo veíamos con un amigo que se llama Felipe Montenegro, que es un gran maestro. Y claramente, cuando tú estás en un estado armónico, un estado de frecuencias coherentes, sumas energía al campo. Cuando tú estás en estados de energía incoherente, restas energía al campo. Y no es que sea ni bueno ni malo, sino que con el hecho de tú estar en coherencia armónica, ya estás haciendo mucho. Eso es lo importante. No sientan que por el hecho de que no están ayudando a mucha gente, o porque chuda, no están donando plata, no están haciendo nada. Ya si el hecho de que ustedes estén en armonía, ayuda mucho a ayudar a otras personas. El patrón de resonancia visto en peras y manzanas es cuando uno se columpia. Cuando uno va para arriba, el niño no tiene idea, pero haciendo el patrón resonante, va haciendo exactamente que el columpio vaya agarrando energía. Entonces la resonancia lo que hace es que produce energía de la nada. Y ahí hay un tema que, claro, la física te dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y mi opinión hoy día, siendo también ingeniero en el tema, yo creo que sí hay una parte donde se puede crear energía. Y eso va a abrir un campo para la tecnología de la energía muy, muy fuerte. El otro término importante que es un fractal. La estructura básica del sistema del campo de conciencia fractal significa que para que agarre esa cierta magnitud, en realidad son puros fractales que son las mismas estructuras que se van repitiendo unas a otras. Entonces el todo siempre está en las partes y las partes están en el todo. En ese atributo uno del campo se produce a través de los fractales. Y los fractales forman figuras como estas que están acá. Y toda la naturaleza funciona con fractales. Si ustedes, por ejemplo, a veces miran la hoja de un árbol que se parece al árbol y que la van cortando y se parece a lo pequeño, entonces todo es un fractal. Todas las figuras grandes, las estructuras matemáticas grandes, también se pueden representar las mismas proporciones en chicas. Lo importante en la naturaleza no son solo los números, sino que la relación entre los números. Y esa es la que se va repitiendo. Entonces el fractal es otro término importante. Entonces el tiempo, y con esto de los fractales y con las ondas y con el uno, el universo es armonía. Lo que pasa es que nosotros en la Tierra hoy día estamos en un paradigma de conciencia mental que no estamos sintonizados con la armonía muchas veces. Entonces vemos que no hay armonía cuando un planeta choca con otro. Pero en el uno siempre es armónico. Todo es armónico. Todo en un nivel es belleza. Después les voy a comentar por qué pongo tanto énfasis en esto. Y ahora quiero entrar un poco ahora al concepto del tiempo. No sé si han sentido que el tiempo se está acelerando en el último tiempo. ¿Quién me puede decir que el tiempo hoy día está pasando más lento, por ejemplo? Hoy día sobre todo con la tecnología digital. ¿Cierto? Que, oye, una reunión tras otra y como que esta orágena pareciera como si estuviéramos avanzando mucho más rápido. ¿Correcto? Y es porque la dimensión del tiempo... La dimensión del tiempo es una dimensión que no es física. La dimensión del tiempo es una frecuencia que gobierna a todo el sistema del universo que permite que en el fondo todo esté sincronizado con todo. Es el factor universal de sincronización. Y eso es lo que la ley del tiempo, los mayas galácticos, yo lo digo, los mayas galácticos, que es la cultura maya más iluminada, tenía... sabía que es este factor universal de sincronización. ¿Cuál es la gran transición que estamos hoy día haciendo? Es la transición biosfera-noósfera, que básicamente la biosfera es la capa de vida del planeta, la capa biológica. El planeta tiene muchas capas, como un ser. Entonces tiene la capa de vida, que es la capa biosférica, tiene la capa ionosférica de los iones de campo electromagnético, tiene la atmósfera del aire, de los gases que nos permiten respirar, y también tiene la noósfera, que es la capa mental del planeta. Entonces hasta el momento, hasta el día de hoy, el planeta tenía una capa mental más inmadura porque era parte del siglo anterior. Y es parte, y por eso todo lo que estamos viviendo es parte de una evolución del planeta como un ser. Nosotros somos parte de ese carro. Pero el que está evolucionando acá es el planeta. ¿Y cuál es la gracia del ser humano? Es que es una creación del planeta para que el planeta pueda tener una mente autoconsciente. Es decir, el planeta nos piensa a través del humano. Somos pensados, como dicen algunos. Entonces, lo que está pasando hoy día, y la tecnología en este caso, que es una creación humana, es el catalizador que permita que cada una de las neuronas que somos nosotros, de las neuronas de conciencia, nos interconectemos y demos paso a la mente planetaria que tiene atributos también específicos, que se llama el campo biopsíquico, o el campo donde fluyen los pensamientos, donde todo eso tiene una ingeniería, como lo digo yo. Y ahí es donde empieza a hablarse del campo telepático, y es cosa que vamos a empezar a ver de aquí para adelante, va a ser más y más natural. Entonces, la noósfera es lo que está hoy día naciendo el campo mental del planeta. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo viene a ser entonces una frecuencia, una frecuencia de sincronización universal que gobierna todos los sistemas enteros. Desde este punto de vista, el sistema no se ve por partes. Se llama el sistema de los enteros. La Tierra es un sistema entero. Tú no puedes ver un árbol de la Tierra, sino que el árbol está interconectado con todo. Entonces, lo que ayuda y lo que hace el tiempo, en este caso, es que sincroniza todo con todo en este sistema entero. Por eso sucede todo al mismo tiempo. Y para nuestra mente es muy difícil comprender eso, que todo esté sincronizado en la hora y todo se esté moviendo de forma sincrónica. Eso es lo que hace la dimensión del tiempo, que se llama la cuarta dimensión. Tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión del espacio, y la cuarta dimensión es la que gobierna el tiempo. Y lo hace a través de un formato fractal. ¿Ya? Ya explicamos lo que era un fractal. Entonces, esta frecuencia es la que gobierna nuevamente este sistema completo. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia del tiempo? Es que como nos sincronizamos con el tiempo, es como nos sincronizamos con nuestra realidad. José Arguelles, que es el que investigó y el trabajó la ley del tiempo. Él fue el que llevó el conocimiento maya, lo reactualizó y lo trajo para que sea accesible. Decía que el tiempo es la atmósfera de la mente. Así como el aire es la atmósfera de la biología, el tiempo es la atmósfera de la mente. Bajo este paradigma, el concepto del viaje del tiempo no es como lo conocemos. Uno dice, oye, voy a ir al futuro, voy al pasado. Bajo este paradigma siempre estás en el futuro y en el pasado. Tú puedes cambiar tu frecuencia y estar en el pasado en este minuto. Pero lo importante es que como tú sincronizas tu mente a tu tiempo, es como sincronizas tu mente a tu realidad. Y esto, ¿por qué es importante? Porque vamos a entrar en los tipos de tiempo. Hay dos tipos de tiempo. Uno que es el tiempo cíclico. El tiempo cíclico es el tiempo que tú puedes ver. Cuando el sol va bajando, cuando la luna se va moviendo, entonces yo digo, ¿cuánto es un segundo? Un segundo es cuánto baja un segundo de arco de circunferencia del sol en un reloj solar. Y eso lo mido como un segundo. Pero lo que estoy midiendo realmente es una medida de espacio, no de tiempo. Pero me permite el movimiento, me permite identificar a través del movimiento ese cambio. Y ese cambio yo lo mido y en este minuto le estamos denominando tiempo. Entonces, en el caso de la luna, por ejemplo, tú tienes 13 giros de la luna alrededor del sol durante un giro solar. Son 13, de 28 días cada una en promedio. Entonces, los mayas y las culturas ancestrales que se basaban en la observación de la naturaleza, era su calendario natural, entendían muy bien esto. Entonces, en este caso, fíjense la forma, que es el calendario de las 13 lunas de los 28 días, son 13 meses, entre comillas, que son las lunas, donde cada una es armónica una con otra, y existe lo que vimos en la anterior, que es el día fuera del tiempo, ¿cierto?, que es este día que conecta dos años. Entonces, esta figura es un calendario armónico. Por lo tanto, cuando tú sigues un calendario armónico, naturalmente tu mente se sincroniza con armonía. Pero miren lo siguiente. Bueno, en el caso del ciclo femenino, ¿cierto? Déjame ir a... Y existe otro tipo de tiempo, que es el tiempo, como les decimos, de la cuarta dimensión, que es esta frecuencia que coordina y organiza todo con todo, ¿cierto?, que los mayas tienen una cuenta sagrada que se llama el Zolkin. Y el Zolkin mezcla dos cosas, las frecuencias lunares y las frecuencias solares. Hay frecuencias lunares, que son los 13, y hay frecuencias solares, que son 20, son 10 ciclos de inhalación y 10 ciclos de exhalación. Son ciclos electromagnéticos. Y forman la frecuencia 1320. Esta frecuencia 1320, los mayas decían que era la frecuencia natural de tiempo. Esta es la frecuencia natural de este factor de sincronización. Y esta frecuencia forma una matriz que tiene 13 por 20 posibilidades. Porque si combinamos el Sol con la Luna, formamos esta matriz, y esta es la matriz Solkin de la Cuenta Sagrada, que es la base del sincronario maya. Lo interesante de esto es que esta es la unidad básica donde podemos identificar a cada una de estas unidades, de estos cuadraditos, con días, por ejemplo, que los mayas le llaman quines. Y estos quines, estos 260 quines, forman, por ejemplo, una unidad básica de creación de humanos. El humano, el ciclo básico humano son 260 días. Siempre hay un factor más o menos en este tipo de cosas. Pero si se fijan, los 260 días forman casi los nueve meses de gestación. Entonces, ahora, lo interesante de esto es que yo puedo, cada uno de estos quines o frecuencias que están aquí, o sea, cada uno de estos cuadraditos representa una frecuencia específica. ¿Ya? Y esa frecuencia específica determina, por ejemplo, el día cuando tú naces. Tú naces y adoptas algunas de estas frecuencias. Lo estoy poniendo muy simple, ¿ah? Pero para que se entienda. Y eso se llama, en la ley del tiempo se llama la firma. Es tu firma como, tu firma galáctica. Que es como vendría a ser como el, en astrología esto se llama el horóscopo. ¿Ya? Es la frecuencia que se imprime el día que tú naces. Y que te da ciertos recursos y ciertas herramientas de acuerdo a lo que tu alma va a pulsar esa vida. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos tiene una frecuencia específica que se compone de un sello de la parte solar y un tono que es la parte lunar. No voy a entrar en el detalle ahora porque también esto va para un curso completo, pero quiero que entiendan la figura básica. ¿Qué es lo importante de esto? Que como es un fractal, es decir, que esta proporción se repite muchas veces, también se repite en estructuras mayores. Por ejemplo, los ciclos mayores. Por eso hablamos de que el ciclo mayor tiene un ciclo de aproximadamente 26.000 años. Ahora voy a explicar cómo se traduce la Tierra. Pero esta matriz es la que gobierna todo el campo de la frecuencia del tiempo con una frecuencia de 13-20. Las 13 tonos lunares, estos 13 ciclos lunares, también forman un ciclo creativo. ¿Ya? El ciclo creativo lunar, en la ley del tiempo, se llama una onda encantada. Pero hay una amiga mía, que se llama María Estela de Chiñique, que hoy día es una de mis coaches del 13-20, como le digo. Me dijo que... Me dio otra visión de la onda encantada. Me dijo, son los recursos para la acción. Y me encantó. Porque cada uno de nosotros, bajo esta mirada, tiene 13 recursos para la acción que se van combinando como herramientas que te permiten, efectivamente, ir expresando tu propósito. Desde el punto de vista lunar, es un ciclo creativo que tiene 13 pasos, en el fondo. Y cada paso tiene una frecuencia específica. Entonces tú, esto lo puedes ocupar para muchas cosas. Y por eso cuando hablamos del ciclo de 13 días, que yo mando muchas veces, y lo que la Janet está diciendo hoy día del espejo, de la serpiente, es porque el primero siempre marca un propósito. El propósito marca una frecuencia, un tono. Y ese tono es el que gobierna a ese ciclo. ¿Cierto? Y ese ciclo viene con distintas capas, pero siempre gobernado por la frecuencia del propósito. Nuevamente no voy a entrar en mucho más detalle, pero ya con esto, ya es harto profundización. Y esto tiene desde el inicio hasta el número 13, que es la trascendencia. Estos puntitos aquí que se ven, que alguien me preguntaba también por la matemática maya, los mayas no tienen números como nosotros tenemos la denotación arábica. Ellos tienen los puntos para denominar las unidades y las líneas, las barras para denominarlos de a cinco. Cinco unidades. Entonces cuando hablamos de 13, son dos más tres. ¿Se entiende? No sé. Y la matemática maya es una matemática vigesimal, que es en base 20, justamente porque es una matemática en resonancia con los siglos del tiempo y con los siglos de la naturaleza. Vemos que en todas las culturas aborígenes tenemos distintas expresiones del calendario, pero todas tenían el mismo, la misma base. Desde los Mapuche, nuestro pueblo Mapuche, hasta los Lakota en el hemisferio norte, los Mayos, los Toltecas, todos tenían sus formas, pero todas tenían patrones comunes. Entonces todas estaban conectadas con estas formas de medir el tiempo. Aquí, por ejemplo, en la cultura de Bolivia, Perú, también tenían sus formas de medir, y fíjense que los números también se repiten. Y eran matemáticas que ellos usaban para también mostrar los distintos tipos de mundos, las distintas dimensiones, los inframundos o el mundo más espiritual. ¿Qué pasa con nosotros hoy día? ¿Cómo nosotros hoy día sincronizamos nuestro tiempo en nuestro sistema? El calendario gregoriano. Y como les dije la otra vez, el calendario gregoriano viene porque el Papa Gregorio fue en algún momento que puso el calendario como el regente, que regía todo el Imperio Romano, y lo universalizaron. Y venía de mucho tiempo este calendario. El calendario, la palabra calendario, viene la palabra calenda, que es el libro que usaban los romanos para pagar impuestos. Originalmente tenía diez meses. Diciembre era el mes diez, noviembre era el mes nueve, octubre era el mes ocho, septiembre era el mes siete. No existían ni julio ni agosto. Entonces, al final, lo que pasó fue que para poder hacer calzar este calendario de diez meses con los 365 días del año, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, agreguémosle un mes, pues. Julio César le agregó un mes de treinta y un días, y como todavía no calzaba, Augusto César le agregó otro mes de, y no podía ser menos que Julio, así que le puso los dos treinta y un días. Y se los digo así de caricaturesco, porque así fue de caricaturesco. Entonces, la lógica, fíjense los meses, no tiene ninguna lógica armónica. Cada mes puede tener un día más, un día menos. Si yo les digo, ¿cuándo naciste? ¿Qué día? Chuta. Miércoles, ya. ¿Y qué día va a ser tu cumpleaños hoy día? Chuta, déjame ir al calendario. Con meses regulares, armónicos, eso no pasa. Entonces, cuando tú sincronizas tu mente en este tipo de estructura, naturalmente vas a atender a algo artificial. Y es algo que muy pocos nos cuestionamos. El calendario es algo de base, que lo ocupas todo el día, pero nadie se lo cuestiona. Lo mismo el reloj. Cuando tú mides el tiempo con este tipo de reloj, que yo no digo que esté mal, si es una referencia porque te dice, bueno, ya estamos acostumbrados. Pero cuando tú lo mides con esto, te deja atrapado en el espacio. Entonces no puedes, tu mente es muy difícil sincronizarla con ciclos mayores o entender lo que te está pasando. Lo que hablaba ya la Yenet, que hoy el espejo, perdón, hoy día estamos en un ciclo que efectivamente va a ser más fuerte en ciertas frecuencias. A veces no sabemos por qué nos sentimos más animados, a veces menos animados, a veces son ciclos más emocionales, a veces son ciclos más de oscuridad. Y como tenemos el concepto de que la oscuridad es mala, chuta, cuando hablamos de un ciclo de oscuridad nos asustamos. ¿Qué tenemos? Tenemos la Luna, tenemos todos los ciclos naturales y esto todo es base de observación. Pero nosotros somos los únicos seres en este planeta que estamos en un ciclo artificial, que también tuvo su razón de ser. Pero eso, después. Si comparamos entonces, miren la diferencia. Es claramente, este es un ciclo artificial que naturalmente lleva a cosas artificiales y lleva al desastre. Lleva a un ciclo no regenerativo. Miren este. Entonces, lo que se plantea la ley del tiempo es que es muy importante cambiar el calendario. O sea, eso es lo que dicen, yo sé que es algo difícil, algo medio, hoy día lo vemos y decimos, oye, es medio utópico. Pero por lo menos hacerlo en paralelo. Es muy importante que ocupemos esta tecnología de hacerlo en paralelo porque así uno se sincroniza con los ciclos del planeta y el ciclo natural. ¿Cuál es el gran cambio entonces? Quiero ser que se está integrando este ciclo 12-60 que se llama que es el ciclo de la tecnología mecánica al ciclo 13-20, que es el ciclo del tiempo natural. Y la ecuación básica de la ley del tiempo, y esta es una ecuación que también la propuso José Arguelles, que es la energía factorizada por el tiempo, o sea, la energía, la frecuencia del tiempo hoy día, bajo el calendario, la modalidad del paradigma actual es tiempo es dinero. No sé si lo han escuchado. Oye, tiempo es dinero. Y eso te deja en un paradigma. Y estamos transitando a el tiempo es arte. El tiempo es una expresión creativa donde, en el caso del tiempo es dinero, lo que mueve el motor es la supervivencia y en el caso del tiempo es arte es el propósito, la pasión, el gozo, como la fuerza que impulsa. Entonces, lo que estamos transitando es al tiempo como una obra de arte, como una expresión creativa, da lo mismo la disciplina, no tiene que ser un pintor necesariamente, puede ser un ingeniero, puede ser un cantante, puede ser un diseñador, puede ser un físico. Lo importante es la expresión creativa humana en eso. Y esto también se codifica, ¿cómo se codifica en el cuerpo? En nuestro ADN, está codificado a través de nuestro código genético y se expresa a través de los 20 dedos, nosotros tenemos 20 dedos, cada uno tiene una codificación de frecuencia específica que forma circuitos bioeléctricos, eso también me lo enseña la estelita, circuitos bioeléctricos que tú puedes activar físicamente y ahí es donde realmente empiezas a vivir esto. Y también hay 13 macro articulaciones, los dos tobillos, las dos rodillas, las dos caderas, los dos hombros, perdón, las dos muñecas, los dos codos, hombros y el cuello. Cada una, por ejemplo, cuando tú te tuerces un pie o te rompes una, te tuerces la muñeca, hay energía codificada ahí, que si tú la sabes interpretar es algo que también tu cuerpo te dice. Entonces, esto es en el mundo físico, ahí es donde se empieza a aplicar. Entonces, a nivel de macro ciclos, hay un ciclo que se llama la precesión de los equinoccios, que es un ciclo terrestre, que si se fijan aquí, es el bamboleo de la Tierra, donde es un bamboleo completo, dura 26.000 años aproximadamente. Y ahí es un fractal de estos 260, un fractal que es una proporción, ¿cierto? Entonces, tenemos este bamboleo, que es un ciclo terrestre, que son 13.000 años y 13.000 años, y hoy día estamos terminando un ciclo de 26.000 años, un ciclo completo. Y se denomina un, estamos pasando de una noche cósmica a un día cósmico, se dice. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque literalmente, como vimos, a ver, déjame decirlo aquí, el sistema solar nuestro no está estático, se está moviendo en la galaxia. Entonces, cuando la Tierra va girando alrededor del Sol, no es que gire estática, sino que se ve como una espiral así. Es un viaje esta vuelta. Entonces, hoy día estamos entrando en una zona de la galaxia con más luz, literal. Es como el día cósmico, entonces estamos entrando en una zona donde ya estamos pasando, digamos, a esta siguiente era. ¿Qué es lo importante de este ciclo? Y aquí, esto se lo había mandado en uno de los contenidos, que son dos ciclos de 26.000 años, que estamos en una fase de transición, acá en medio, y esa fase de transición dura más o menos una ventana entre 38 y 40 años. Donde el 2012 es el punto, el punto de corte, el punto, el marcador se llama. ¿Qué es lo importante? Que el año 2012, y por qué, esto es un mensaje que quiero dejar, esto sí, creo que es importante. Después del año 2012, ya se produjo el cambio. Esto es importante. En el 2012 ya se produjo el cambio. Desde el punto de vista energético, ya llegamos a lo nuevo. No es que la humanidad se haya de autodestruir, ya llegamos, desde este punto de vista, la plataforma energética, la estructura, ya está instalada en la Tierra. Por lo tanto, ya llegamos, ya está activo el campo, ya lo podemos ocupar cuando quieran. Y eso es muy importante, porque todo lo que estamos viviendo hoy día, son rezagos de lo antiguo. Y está muriendo, porque ya dejó de ser importante, ya no necesita la Tierra esas estructuras. Y todo lo que se está cayendo hoy día, es porque la Tierra ya no necesita esas viejas estructuras. Pero lo nuevo ya está acá. Entonces, no es que vamos a llegar al nuevo siglo, vamos a ir a una parte. Ya estamos aquí. Y lo podemos disfrutar ya, ahora. Solo es cosa de hacer el switch, y lo estáis disfrutando. Dentro de esta ventana de transición, que partió el 92, más o menos, y termina más o menos el 2033, es una ventana que se divide en tres ciclos de 13 años. Este era el arquetipo de la semilla, el primero, que fue en los 90. El arquetipo de la luna, que fue entre el 2006 y el 2019, que marcó como el preparto, o la luna marcó la limpieza, la preparación emocional para esta nueva era. Y estamos hoy día en la época del parto, que son 13 años. Acá el año, hay otro hito importante, el año 87, esto es una anécdota no menor, digamos, pero no es para que se la aprendan. El año 1987 ocurre algo que se llama la convergencia armónica, que hace que el ciclo de la historia, por un lado, o por decir el ciclo de la historia, termina ahí el ciclo de la historia, y la humanidad se dice que queda libre después del año 87, para hacer el salto de conciencia. Y a partir del año 87, empezó a cambiar el mundo. ¿Qué pasó? La Unión Soviética cayó, nadie se explica cómo cayó la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín, bueno, en Chile llegó la democracia, y empezaron a pasar cosas a partir del año 87 que marcaron otro rumbo para la humanidad, no era la autodestrucción. Y la profecía decía que si llegábamos al año 2012, éramos capaces de llegar al año 2012, sin autodestruirnos, ya la pega dura estaba hecha. Después era instalarlo nuevo, pero ya no íbamos autodestruirnos. Por eso les digo, y quiero sacar el concepto de miedo, ya llegamos. Es como que podemos, no sé si la palabra es relajarnos, porque eso se malentiende que dicen no vamos a hacer nada, no. Pero ya llegamos. En este ciclo de parto, cierto que está acá, yo lo puse con esta imagen, que es la imagen de un bebé, y está calzada más o menos como, según los siglos, como yo veo que va pasando. Y en este momento estamos aquí con el bebé saliendo la cabecita, y eso es lo que está pasando, y no sé, nuevamente lo mismo que vimos la otra vez, las mamás aquí puedan decir cómo es el proceso de un parto, que duele, 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 porque claro, está ahí dejando lo antiguo, está ahí abriendo nuevas estructuras, está todo pasando. Entonces aquí estamos en este punto rojo recién de este proceso de 13 años, que estos procesos de 13 años es la fase inicial. Entonces vamos pasando por las distintas etapas, cierto, vamos pasando por las distintas etapas hasta llegar al bebé. Y el bebé, una vez que nace el bebé, recién parta la historia, o sea, ya, ok, chuta, ¿qué hago con este bebé? No sé, las mamás primerizas, muchas me dicen, ya, y tengo la guagua, y ¿qué hago con esta guagua? Bueno, imaginen que recién estamos en el parto. Entonces, esto está recién comenzando. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, que ahora, actual, hoy día, he ido de más a menos, ahora estoy en el hoy, estamos en este proceso donde la cabecita está empezando a salir. Si lo miramos en el solquín, estamos en la parte del medio. Por eso hablo del punto de inflexión. El punto de inflexión significa que estamos justo, de hecho, hoy día, estamos aquí, aquí, en esta línea. Estamos justo en la mitad del punto de inflexión. ¿Y qué es lo que significa el punto de inflexión? Es donde la energía hace un movimiento y lo que ocurra con ese movimiento depende de la conciencia de quien esté ahí. No es per se. Yo hablo de un punto de inflexión y ese punto de inflexión no tiene que ser para un lado o para otro. Es simplemente que la energía está haciendo, la onda está haciendo un punto de inflexión. Pero, ¿por qué es importante verlo? Porque al verlo, tú lo haces consciente. Y cuando lo haces consciente, puedes surfear la ola. Y lo que viene ahora, la onda que viene ahora, es la onda del mono. Y la onda del mono, el mono es bueno para jugar. El mono es bueno para... Pero también el mono te hace travesuras. El mono te puede dejar, como decís en chileno, te puede dejar la caga. El mono, entonces, lo que viene ahora, es que el mono nos va a impulsar después del espejo, que el espejo nos mostró todas las cosas que hay que cambiar. En el fondo, como esta crisálida, ¿cierto?, que está saliendo, nos mostró que lo nuevo que están haciendo, el mono nos va a decir, ya, juega, ahora prueba, ahora atrévete. Y eso es lo que viene en estos próximos 13 días, atreverse, jugar, jugar con la vida. Y después viene la semilla, que aquí hago un fe de ratas, que en el documento que les mandé, aquí aparecía sol, que me lo dijo la Estela, se me pasó, y en realidad era semilla. Entonces, lo importante acá es, que en este momento, atreverse a salir, a salir de la crisálida, empezar a sacar la cabeza, que el bebé empieza a sacar la cabeza, y empezar a, atrevernos a reconocernos, y a liberar ese potencial, que cada uno de nosotros es, y que tiene. Y para eso, y aquí voy a entrar ya, ahora, la parte final, lo práctico es, algunos datos. Uno, honestidad con, muy importante la honestidad con cada uno, con uno mismo. O sea, ver, qué es lo que estáis sintiendo, y ser muy, muy honesto con uno mismo. Lo mismo que la tarea de perdonarlas, y soltar las cargas emocionales, porque las cargas emocionales, son las que, uno elige. Con este momento del presente, yo te digo que hoy día, tú eliges la carga emocional. Y eso es la, cuando hablamos de la palabra responsabilidad, esto me lo enseñó Edgar Tolle, uno de mis maestros. Y la responsabilidad es, la capacidad de responder. En inglés es, responsability. No es una carga. Es que cuando tú ya eres consciente, puedes responder distinto a la vida. Pero para eso es importante darte cuenta, que tú eliges esas cargas emocionales, porque tú eliges la realidad desde donde las miras. Y aquí viene el redescubrirnos, y recrearnos del presente. Ahí les mandé, también en el escrito les mandé una forma, un ejercicio que pueden hacerlo, para ver quiénes somos ahora. No quién éramos hace un año, ni siquiera quién éramos hace dos días. Quiénes somos ahora, en este momento presente. Y qué ha significado mi vida, que todo lo que ha tenido que ocurrir, para que yo esté acá. Y lo cuarto, vivir el presente como un hábito. Y ahí, yo quiero sumar algo al ejercicio, que es la gratitud. La gratitud es un muy buen ejercicio, para estar en el presente, porque la gratitud te permite aceptar lo que venga. Lo que venga que el presente, como algunos dicen, el presente como un regalo. El nombre presente incluso es como un regalo. Cada momento, cada segundo, es un regalo. Aunque no te parezca. ¿Cuál es la fuerza que impulsa esto? Y esta nueva era, ¿cuál es la fuerza que impulsa? Ya no es la supervivencia. Es el placer de crear, porque en la base, ya no, ya no, en un nivel, ya no necesitas nada. Cuando ya sabes que eres uno, y que todo te va a cuidar, porque estás en resonancia con todo, cuando tienes, estás en resonancia con la tierra, estás en resonancia con tus propios ciclos, ya en un nivel estás satisfecho de la parte más básica. Entonces yo te digo, si yo te pasara la lámpara de la Dino, donde estuviera todo resuelto, ¿qué haría ahí? Desde esa energía, como el niño, el niño que quiere jugar, es lo que mueve. Entonces el norte de esta nueva era, el norte, ya no es, oye, donde la vida me va, como dicen, el chileno me va a cagar. No, el norte es, wow, qué es lo que puedo crear desde lo que soy. Y aquí les voy a dar una fórmula, que esta es la fórmula que vamos a ir repitiendo en los próximos tres, dos encuentros. Y esta es la fórmula básica, una fórmula accionable del campo, que es la que produce todo el efecto. ¿Ya? Y esta de verdad, grabémosla. Yo esta después se la puedo mandar. Uno, actuar de acuerdo a tu pasión. Siempre. Siempre. Siempre que puedas, actúa de acuerdo a tu pasión, y muchas veces eso va a ir en contra de lo que te diga tu mente. Porque tu mente calculadora, como está en la mente, está cableada toda vida, todavía. Desde la supervivencia te va a decir, no, pero eso es muy peligroso, no, pero es que, te va a poner muchos peros. Y ahí es donde tú vuelves al centro, ¿cierto? De esta trinidad, vuelves al centro, y te desapegas de la mente, y vas. Porque tú no sabes lo que, esa situación que te está diciendo tu ser que tomes, lo que te va a traer. Por ejemplo, si tú tenés que estudiar, no, esto no es porque sea una regla, pero, por ejemplo, si tenés que estudiar, y chuta, y hay una parte de ti que realmente quiere ir a juntarse con unos amigos, y eso es lo que realmente te apasiona, bueno, tú no sabés si vas a ir a juntarte con tu amigo, y te vas a encontrar con una persona justo que te va a dar el dato que necesitabas, y no lo voy a encontrar con un estudiante. Pero eso tu mente no lo sabe, tu ser sí lo sabe, y la forma de comunicarse contigo es a través de esa intuición. Entonces, es muy importante estar hoy día alineado con esa intuición. Entonces, cuando actúas desde ese propósito, desde esa armonía interna, desde esa gana, desde ese impulso, esa cosa que te, wow, que entretenido esto, actúa. La segunda, actúa lo mejor que puedas hasta que no puedas continuar. ¿Qué se me pasó? Esta no va. Esta es la dos no. Lo mejor que puedas hasta que no puedas continuar. Hasta que llegues a un tope. En mi caso, que yo lo llevé muy al extremo, uno de mis emprendimientos lo llevé al extremo hasta que tuve que vender la casa. No es la idea que tengan que vender la casa. Pero hasta que ya no puedan más. Y siempre estar dentro de los parámetros de lo que la humanidad ha elegido colectivamente. O sea, no romper las leyes, o actuar bajo las leyes. Siempre tú puedes estar dentro del marco legal, pero siempre actuar dentro. O sea, la idea no es acá que lo lleven al extremo de cosas que no están, no es algo que acordamos. Una vez que lo llevas hasta eso, vuelve a actuar con tu pasión, con cero, con cero expectativa del resultado. Aquí no te apegues el resultado. Haz las cosas porque te gustan. El resultado va a venir, pero no porque lo estás esperando. Cuando tú lo esperas ahí, entra ahí en otra frecuencia del miedo. Cuando tú estás esperando el resultado, sientes que no se va a dar. Y el tema del resultado es que tu mente tiende a pegarse a ciertas formas que has visto que es lo que quieres. Por ejemplo, quiero un nuevo trabajo. Y tú te imaginas hay un nuevo trabajo de esta forma. Pero lo que tú no sabías es que puede ser un trabajo mejor. Lo que está pasando es que esa forma lo que te permite es tener una herramienta de visualización para entrar en el estado energético de ese trabajo. Y probablemente el trabajo sea mucho mejor. Pero lo importante es no tener expectativa. Y la última pata, que también es súper importante, que es lo que decía Janet, elige mantenerte en un estado positivo. Incluso si el resultado que se te está presentando no es el que tú prefieres. El tema es que se te está presentando por algo. Cuando tú estás en un estado positivo, le sacas el mensaje que te quiere decir y mucho más rápido salir. Muchas veces la vida te va a llevar por caminos que aparentemente no son los más cortos. Pero eso es lo que tu mente cree. Porque la parte de ti que está mirando a 50.000 pies de altura te está diciendo no, ahí hay un hoyo. Y la forma de comunicarte contigo es a través de esto. Y se repite el ciclo. Y lo otro es que la acción es siempre la base del lenguaje del mundo físico. Si no lo llevan a la acción, lo que hablábamos, si no se lleva a la acción no está completo y el mundo físico no va a entender que eso es lo que tú quieres. Cuando tú tomas una decisión, importante llevar a la acción. Si querés ser abundante, por ejemplo, dar buenas propinas, aunque te duela, sacar la lucas, las diez lucas, y mostrarle, mostrarle al universo con la acción porque eso produce, esto es neurociencia, produce campos en tu cerebro que empiezan a formar nuevas redes neuronales basadas en eso. Y te sincroniza con los recursos. Con esta fórmula estás, por decirlo así, viviendo la ley del tiempo. Estás en el tiempo natural porque naturalmente siempre tu ser te va a llevar a través de esta fórmula del excitement a donde tienes que estar y te va a poner en las situaciones que tienes que tener. Pero esa confianza la sabes cuando estáis parados desde el amor, desde el uno, sabiendo que estáis en armonía y que tú creas tu realidad a través de tu... desde donde te parás. Y aquí termino... No sé si me labio un poco, pero... Muchas gracias. Es el saludo maya que significa yo soy otro tú y tú eres otro yo. O sea, cada vez que te veo eres un reflejo de mí mismo. Ellos cada vez que se saludan producen esa conciencia. Así que muchas gracias a todos y a todas. Deanet, no sé si... Gracias a ti, Lucho, por la energía. Deanet, no sé si tú vas a ver las preguntas. No, antes de las preguntas voy a representar, yo creo, el sentimiento colectivo de la gente aunque no los veo, pero... Yo no leía nada del chat. Disculpenme, estaba muy metido. Yo creo que muchos de ustedes están sintiendo... ¡Uf! ¡Guau! Y deben haber estado súper, súper, súper conectados con todo lo que decía Lucho y probablemente con ganas de que siga, de que siga acomodando esta información y probablemente con millones de preguntas. Y vamos a ver las preguntas, ¿ya? Pero quiero hacer dos énfasis, Lucho. Nosotros siempre pensamos en las preguntas como hacia afuera, se han fijado como que queremos que la respuesta nos la den otro. Bueno, en este caso Lucho o quien sea el otro. Y muchas veces, o sea, no muchas veces, yo creo que las respuestas están en nosotros. Pero como que necesitamos un otro que opera o como catalizador o como espejo... y creemos que el otro nos dio la respuesta. Pero la verdad que creo que es un súper buen ejercicio. No estoy diciendo con esto que no pregunten, ¿ah? Más que preguntar... O sea, pueden preguntar y la idea nuestra es como dialogar. Pero... Pero es verdad que uno muchas veces busca esta información esencial que ha representado también Lucho en el afuera. en el afuera de otros, en el afuera de maestros, en el afuera de alguien que me convenza. Me encanta que este ciclo se inició diciéndoles lo que vamos a decir acá no es ninguna verdad, ¿ya? Ni queremos que la crean a Pio Juntilla ni compite con otras creencias. Lo importante es que a ustedes les resuene y que ustedes la puedan experimentar. Cuando uno dice que la puede experimentar es porque vas a tus respuestas. Cuando uno Lucho, no sé, yo recorrí muchas de estas cosas. Me doy cuenta que no las recorrí porque me fui haciendo vieja, sino que las recorrí porque había una cosa planetaria que se fueron abriendo ciertos portales para que uno empezara a resonar con otras cosas, ¿ya? Y si uno se conecta con eso, va buscando esa información y va siguiendo esa instrucción. Y uno busca maestros, busca mentores, hace regresiones, hace canalizaciones y cree que esos maestros están afuera. Incluso estas técnicas del tarot, ¿no es cierto?, o técnicas donde uno busca información en lo arcano, uno cree que esa información está en el otro, en el tarotista. Y la verdad que esa información está en nosotros. Ahora, necesitamos al tarotista o necesitamos al otro porque necesitamos reflejar en ese espejo nuestras propias sabidurías, ¿ya? Pero que porque estamos limitados por esta separación, no solamente estamos limitados por una separación hacia el otro, sino que lo más dramático creo yo, no dramático, pero el salto evolutivo que tenemos que hacer es que estamos separados hacia nosotros mismos, estamos desconectados de nosotros mismos. Y está en la desconexión que necesitamos a un otro que nos responda o que nos diga o que nos muestre. Entonces, como yo sé que están con esta sensación que siempre da Lucho, y yo se los dije la vez anterior, que lo conozco hace años, ¿no es cierto?, y uno quiere como seguir escuchando porque se te van como develando cosas. Algunas, yo creo que todas estas cosas requieren como asentarse en nosotros, requieren como observar cuáles de ellas no hacen sentido y cuáles no, y es súper importante respetar esos ritmos, los ritmos con nosotros mismos, y no solamente los ritmos de afuera, porque cuando las cosas a nosotros no nos resuenen, no nos exijamos, no nos enojemos, no caigamos en que el otro lo que está diciendo no está bien, sino que simplemente porque no es nuestro momento que resuenen. Es como, bueno, escucharnos también nuestros ciclos y nuestros momentos. Hay cosas que a nosotros nos suceden, leemos, asistimos, escuchamos a un otro, pero no nos hacen sentido, y yo creo que cuando las cosas no nos hacen sentido, hay que respetar esa esa sensación de no sentido, no desvalorizando esa experiencia, esa información, sino que conectando con nosotros que no es el minuto para nosotros de eso, y que va a haber otro minuto, porque al final todo es perfecto en ese sentido. Todo es muy bien. Le tiene que haber pasado, por ejemplo, a muchos de ustedes tener un libro como muchos libros abiertos que uno tiene que compró en el velador y que lo empieza a leer y como que no, y como que después lo vuelve a leer y como que no, y de repente hay un día, X, que algo ocurre, que agarras ese libro y te lo zampas, y no solamente te lo zampas, sino que te hace mucho sentido, te es útil para ese minuto, y era para ese minuto, ni antes ni después. Entonces, yo creo que con esto del tiempo y la sincronización es maravilloso ubicarnos y que ojalá logremos sincronizarnos con los ritmos cíclicos de la naturaleza, ojalá las mujeres jóvenes pudieran volver en este momento a tener sus ciclos menstruales exactamente de acuerdo a la luna, porque por eso son de 28 días, y volver a esa sincronización y yo he conocido chicas jóvenes que están en ese trabajo y yo creo que hoy día pueden lograr ese trabajo. quizá haber intentado en mi tiempo, por ejemplo, sincronizar eso, no, no, no se me habría ocurrido en la vida, pero no habría sido posible, pero yo creo que hoy día ese tipo de cosas son posibles, pero también sincronizarnos con nosotros. Y antes de abrir las preguntas, Lucho, yo quiero, necesito hacerte dos preguntas, probablemente, y vi que había una por ahí que se refiere con esto. Personalmente, hay una cosa que siempre he tenido una inquietud, súper de siempre, ya, me fascina y me pregunto y no me responde, no sé si, no, no, es que yo me voy a responder. Pero cuando hablabas de toda esta cosa del viaje sideral, no sé, de los seis mil años y el espacio y toda esta constelación y que sabemos que hay muchas otras constelaciones, siempre he tenido la pregunta del infinito, es un concepto que en mi cabeza no, le queda muy grande, porque infinito, a mí, no entiendo otra cosa de que no hay límite. Entonces, cuando no hay límite, que tiene que ver con lo que tú has dicho, con esta, con los fractales, que esta cosa que se reproduce, pero me cuesta entender dónde empieza, dónde termina o realmente parte de la evolución de nuestro cerebro es que hay que sacar esa definición de empieza y termina, cuando uno piensa en este viaje sideral de los 26 mil, ya, pero este espacio, este espacio infinito, hasta, hasta dónde, hasta cuánto, en este espacio nosotros vamos viajando alrededor de otro espacio, no sé, esa es una de las cosas que tengo, y la otra, y que es una pregunta que ha salido, creo que es súper importante con tu figura de nosotros en la célula, ¿no es cierto?, somos como las células del planeta, y es el planeta el que está en evolución, uno entiende súper bien ahí que todos los trastornos que ha tenido el planeta, en su cambio climático, uno de ellos, y muchas más cosas, es producto de nuestras mentes, es como un espejo, ¿no es cierto?, de lo que nos está pasando a nosotros también, pero ahora que el planeta está queriendo hacer esta conexión que tú nos decías con la biósfera y con la, la otra ósfera que se me olvida como se llama. La ósfera. ¿Y a qué pasa con esta capa que se le está poniendo al planeta, porque ya es una verdadera capa o una barrera de satélite y de 5G y de toda esa cosa, que es como que se estuviera poniendo un muro, ¿no es cierto?, entre el planeta y lo que tenemos que conectar hacia afuera para que no se conecte por un lado, y por otro lado, esta capa electromagnética tan anormal nos tiene que afectar, o sea, no pueden afectarnos. Bueno, son como dos preguntas y voy a tratar y no sé si, voy a tratar de mirar todas las preguntas, hay muchas preguntas, así que traten de ponerle like, en las preguntas y respuestas se le puede poner like para que tratemos de responder a aquellas que son de un interés más mayoritario, porque las muchas que hay va a ser difícil, yo creo, por efecto del tiempo, que las podamos responder. Buenas, buena, buena pregunta. Yo tengo un poco más de tiempo, así que me puedo quedar un poco más rápido. A ver, ¿dónde empieza y dónde termina? Es una buena pregunta que trata de hacer la mente racional en el... Nosotros tenemos, nosotros tenemos muchas, estamos en muchas dimensiones al mismo tiempo, lo que pasa es que creemos que solo estamos en esta, porque es la que podemos ver y porque ha sido producto del ciclo actual, pero tú eres mucho más que solamente el cuerpo físico, tu ser es literalmente infinito. Entonces, la parte de ti, que se llama Janet, quiere entender eso, el tema es que no es entendible. Sí, pero yo por otro lado, siento, yo siento que somos infinitos. Yo... Entonces, por eso digo, lo que pasa es que la lógica de que crees, de que crees entenderlo así, no te va a servir. cuando tú, cuando tú vas a la lógica, de que hay una parte que no depende, que tu mente suelta el control. La parte, la mente tiene mucho miedo, en este minuto, a soltar el control, porque como venimos cableados de la supervivencia, cree que el cambio es un peligro, antiguamente el cambio era un peligro de muerte. Entonces quiere controlar todas las variables posibles para que, o sea, cuando trata de controlar, te rigidiza, por decirlo así. cuando tú le dices a tu mente, mira, tu pega, es administrar el presente, porque la lógica, es que tú, la parte tuya, es que cuando se dé algo en mi presente, pueda yo administrarlo y saber que es algo importante. Esa es tu pega. Tu pega no es saber el futuro. Entonces le dejas un espacio a tu mente, donde dice, hay una parte que no vaya a poder entender, pero que está bien, porque está todo bien. La base de ese pensamiento es que cuando tu mente está en estado de supervivencia, va a querer controlar y se va a desesperar porque no puede, porque no puede entenderlo. Ahora, cuando tú cambias la lógica circular y sabés que todo tiene un, que todo ocurre en el presente y le da esa lógica a tu mente, que todo ocurre en el presente y que la empezás a practicar, tu mente, tu mente en un nivel deja de querer entender, oye, dónde está el principio y dónde está el fin. Sino que entiende que todo es un cambio. Ahora, hay una parte que no la vaya a entender. Y yo, yo, yo me rendí a esa batalla, porque también la tengo. Espérate, espérate, que me rendí a esa batalla, yo te digo que hay una parte que es la rendición, es cuando te rendí y decís, ¿sabes qué? Hay una parte que no la vas a poder entender porque cuando la entiendes ya no es el campo. Hay una parte del campo que es indefinible, que no es, no puede ser definida porque es el absoluto. Cuando tú ya la definiste con un pensamiento ya no es el campo. Y cuando te caes tranquilo con esa paradoja, entonces, ¿dónde está el ejercicio aquí? Enseñarle a tu mente a vivir en la paradoja. Que tú puedes ser blanco y negro al mismo tiempo. Que puedes ser onda y partícula al mismo tiempo, ¿cachai? Sí, yo creo que también, yo creo que también hay un minuto que tiene que ver con la evolución y la expansión cada vez más de nuestra conciencia, en que, en que vamos, vamos a tener respuesta para ese tipo de preguntas. Es como que nos van a sacar ciertos velos o ciertas puertas que las tenemos cerradas y se van a abrir. Y, al ser así, no van a surgir esas preguntas, porque lo vamos a entender todo. Es que, por eso te digo, cuando tú te sincronizas, con los tiempos armónicos, eso es natural para ti. Tú sabés que digas, porque, mira, te conecte, no es que te conecte, a mí, cuando me dicen, oye, me conecté, yo dejé de usar esa, esa terminología, porque no puedes no estar conectado. Entonces, tomé conciencia de que estaba, wow, tomé conciencia de mi mayor conexión, pero siempre estoy conectado. Cuando tú tomas conciencia de esa parte de ti, más grande, tu mente, empiece a quedarse tranquila. Ya, Lucho, le tenemos que dar espacio a las preguntas. Sí, dale, dale. Que no andaba tan perdida. Disculpa, hay otra pregunta que tú me hiciste. No, pero es que está, es que escúchame, escúchame, escúchame. Milena Grunwald, hola Milena, ella, ella quiso hacer esta pregunta, de lo que te hice yo, qué sabes del efecto que pueden tener sobre nuestro campo energético, las ondas producidas por las tecnologías, celulares, torres eléctricos, siete personas interesadas en esa pregunta, ahora hay ocho personas, así que, es una pregunta que yo te la hice, ahora hay nueve personas, va subiendo, así que es una pregunta importante. Y después hay otra pregunta que, ya subió a día, hay otra pregunta, que, que yo creo que se la puede responder, o la podemos responder prácticamente. Luis, eres muy seco, quiero saber si hace algún curso, más en profundidad, porque, ese sentimiento de que quiere aprender todo, no es cierto, esto lo dice Liliana Russo, también hay varias personas acá, otros días que están diciendo eso, y bueno, nosotros estamos partiendo este viaje, y esperamos que este viaje continúe, así que Liliana nos encanta, y los otros doce que están ahí, de que vamos a querer después, si este viaje no resultaba, les dijimos que era la segunda aterrizada, a estructurar algo más profundo. Y entonces te voy a tirar, esta otra pregunta, para que contesten las dos, porque tiene que, tiene que ver un poquitito Lucho con lo primero, que ya hay doce personas, quince personas con ella, Aníbal la hizo, cómo manejar la frecuencia negativa y tóxica de muchas personas, que hoy en el presente manifiestan rabia, miedo, desconfianza, frustración, y que son parte de la interacción que vivimos, y que debilita nuestro esfuerzo. Yo solamente quiero decir aquí, ya aquí me callo, que hace muchos años atrás, cuando yo estaba como dirigiendo Acción Empresa, donde se emergía, al final de muchos años, el tema de la huella de carbono, ¿ya? Y cómo todos participábamos en la huella de carbono. Yo me acuerdo que en una entrevista dije, oye, la primera cosa tóxica que nos deberíamos preocupar de hacerle trazabilidad y huella, es a las energías que nosotros emitimos negativamente. Eso es lo más dañino para nosotros y para el planeta. Así que te dejo esas dos preguntas grandes, mucho para que vayamos contestando y yo voy a ir viendo las otras por mientras que tienen más interesados. La del planeta, la de la frecuencia electromagnética. toda la onda, primero toda la onda electromagnética y después cómo manejarnos, cierto, toda esta energía tóxica, que nosotros somos emisores de mucha energía tóxica. Mira, con respecto al planeta, a mí lo primero que me gustaría como el statement o el fundamento es que muchas veces decimos, oye, vamos, sintonicémonos con la naturaleza o vamos a la naturaleza y yo les digo somos naturaleza. No es que vayamos, no, no. Cada célula de ti es parte de una creación de la Tierra. Entonces, dicho eso, todo lo que ocurre en el planeta es una creación del planeta. A veces, nos cuesta entender que las formas que toma esa creación es una forma que nosotros vemos y decimos, oye, la frecuencia electromagnética. La tecnología es una creación que el planeta ha hecho de sí mismo a través de nosotros. ¿Ya? Según los estados de conciencia que ha tenido el planeta en las distintas partes del ciclo, es el tipo de creación. A veces, las guerras eran necesarias porque era el tipo de conciencia que había y era lo que permitía que el planeta fuera evolucionando. Era una forma de expresarlo en el estado de conciencia. En este nuevo estado de conciencia, efectivamente, cuando tú tienes un ciclo electromagnético como los satélites y todo, ahí los llamo a que tengan la confianza a que el planeta va a hacer los cambios que sean necesarios para que eso vaya armonizándose. Toda la tecnología que tenemos hoy día permitió que el planeta llegara hasta un punto con una masa crítica de humanos que era necesaria para hacer este salto. Entonces, esta capa mental que decís tú, Janet, es una capa, es como parte de tu ser, en el caso del planeta. No es que sea una capa que lo limita, no, es parte del ser. Entonces, ahí es como que cada especie tiene su rol. El rol humano, uno de los roles humanos es ser la neurona de conciencia que ayuda a que el planeta, o sea, no que ayuda, que hace que el planeta se observa a sí mismo. Cuando tú estás mirando un árbol, es el planeta observando un árbol a través tuyo. Entonces, el rol del humano es que el animal o el árbol se pueda observar gracias a tu interacción. Cuando tú le pones una frecuencia, y por eso la importancia de sintonizarse con estos siglos naturales, es que, cuando entras en esa frecuencia, te conviertes en un elemento del planeta que es, lo que es la parte tecnológica, por eso hoy día lo que, entre comillas, urge más, no es que si nos vamos o no nos vamos a autodestruir. Desde este punto de vista ya llegamos. La pregunta que sí surge es cuántas vueltas nos queremos dar como seres humanos. Y eso sí es libre albedrío. Nos podemos dar una vuelta de 10 años, de 50 años, de 100 años. Va a ocurrir igual. Pero yo quiero, y esto es mi elección y por eso estoy acá por lo menos haciendo un aporte, es que quiero que si ya llegamos, ya llegamos, vivamos la hora, para que íbamos pegarnos otra vuelta. El tema es que el planeta va censando su energía y según eso va haciendo las estructuras de cambio. Entonces, si es que la humanidad elige un camino para llegar, o sea, para ya establecer lo nuevo, a través del sufrimiento, probablemente el planeta diga, entonces, esto es lo que necesita. Esta, en este momento se necesita. Y pueden ser temas más duros o menos duros. Por ejemplo, la explosión de Beirut. Uno dice, chuta, la explosión de Beirut. Si lo miramos desde el planeta, tú no sabés si esa explosión es lo que genera. Es que depende de, y ahí vuelvo a la realidad interna de cada uno. Si esa explosión a mí me genera un acto de acción positiva, es una buena acción para mí. Si la pregunta, entonces, si me genera a mí miedo, yo estoy eligiendo ver eso como miedo. Ahora, mi gran pregunta de la humanidad hoy día es, todavía estamos necesitando explosiones. Va a llegar un momento en que la humanidad no va a necesitar explosiones. Lo que pasa es que todavía estamos en esa transición. para terminarla, para terminar, la tecnología, es que para sacar la duda de la 5G y estas cuestiones. Sí, 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 porque hay dudas respecto a eso. No hacen mal, ¿qué hacemos? El camino tecnológico es un camino sin retorno. Ya es, es el hijo de la humanidad. Si el problema no es que la tecnología no esté, o sea, el tema es que una tecnología con una mente alineada en ciclos artificiales, produce cosas artificiales. La tecnología 5G, y esto te lo digo como eléctrico, si tú la sintonizas con los campos resonantes humanos, es una tecnología que no hace daño. El problema es que hoy día esa tecnología, como está diseñada no considerando el campo resonante humano, es una tecnología que puede producir daño, sí, puede producir daño. El problema no es de la tecnología. Entonces, mira, lo que viene ahora con la tecnología 5G, lo que habilita la tecnología 5G no es solamente la parte del electromagnetismo, lo que habilita la tecnología 5G es que va a aumentar el ancho de banda y todo se va a interconectar con todo. Lo que va a habilitar eso son nuevas realidades en el planeta. El planeta hoy día ya está entrando en la fase de que la mente planetaria está entrando en un ancho de banda que permite crear realidades mucho más expandidas. Y esa es la real apertura de 5G. Pero necesita esa frecuencia llegar cuando la humanidad tenga un nivel de conciencia que permita que esa tecnología no se transforme en un arma. Por eso es un tema de madurez de conciencia, no de tecnología. Ok. Pero lo que pasa, no entiendo, pero lo que pasa es que bien sabemos que el avance de esa tecnología y la instalación de esa tecnología y sabemos que Wuhan tiene esa tecnología muy instalada, está y va avanzando rápido y no va... Y va a seguir avanzando. Bueno, va a seguir avanzando, pero la posibilidad que se sincronice con nuestros ciclos para que... Va a depender de cómo nosotros podamos armar esas soluciones. De los ingenieros, de los... Hay que ponerse... Hoy día, la ciencia tiene que ponerse... Tiene que... Hoy día con la física cuántica se va a entender esa resonancia. Entonces, lo que tenemos que hacer... No lo que tenemos... Lo que es bueno hacer ahora es que los ingenieros empecemos a mirar soluciones que incorporen a esa variable en la ecuación del desarrollo tecnológico. Como hacía Tesla. Nikola Tesla sabía que las frecuencias estaban y que tú podías sacar energía del aire, pero tenías que sintonizar la frecuencia adecuada. Todas esas tecnologías están llegando al planeta. Ya están acá. Yo diría que ya están. Lo que pasa es que la humanidad en la medida que no tenga un estado de conciencia que pueda manejar esas tecnologías, no va a pasar. El problema no es tecnológico, es de conciencia. Bien. Vamos a la pregunta de la frecuencia y que, si quieres contestar, yo después puedo agregar también o puedo... La frecuencia de los otros. O sea, de... Claro. Nosotros somos emisores de frecuencias, ¿no es cierto? La frecuencia electromagnética y somos emisores de buenas ondas y buenas energías, como tú decías, y somos emisores de malas energías. Entonces, la pregunta de la gente es cómo nosotros nos cuidamos o administramos esto siendo que hay mucha carga de frecuencia densa y de frecuencia tóxica y de frecuencia mala. Entonces, esa es una pregunta... La palabra buena o mala te sitúa dentro de algo que tú no prefieres. La palabra mala es decir, eso no me gusta. ¿Ya? Está bien. Es distinto decir mala a decir, oh, es un polo, es un polo negativo la energía. La pregunta... A ver... El hecho de que hayan muchas personas afuera, vibrando de cierta forma, lo único que te pone es un espejo. Recuerda eso. No depende de lo externo. Depende de cómo tú mires eso. Si esa persona que está vibrando bajo, entre comillas, te gatilla una acción a ti, porque desde tu realidad, como sabés que somos uno, lo que te gatilla es una acción positiva a que tú cambies algo, es una buena acción. Es una buena forma, es una forma que te impulsa a la armonía a ti. Recordemos que lo más importante es que tú crees un estado de armonía interno tuyo. Si esa persona que está ahí, tú dices, oye, te impulsa, claro, a cosas más negativas, te dicen, chuta, pero es que, como tanta gente está negativo, lo que va a hacer, siempre recuerda que es cuidar tu estado. Si esa realidad externa te impulsa por la realidad desde donde la estáis mirando, decir, chuta, me quiero hacer cargo de eso, eso es lo que te va a bajar vibracionalmente. Entonces, lo importante no es si la persona afuera esté feliz o triste. No digo que no te afecte el sufrimiento ajeno. Lo que digo es que cuando ves a alguien sufriendo, tú decides desde dónde miras esa realidad. Esa es toda la ciencia. Si esa decisión te impulsa a ti a un estado armónico interno que diga, wow, gracias a esa parte de mí porque me está llevando a despertar a mi acción interna, al final es una buena combinación. Lo bueno o malo depende mucho desde dónde lo miré. Sí, yo le agregaría algo, yo aquí estoy como el abogado del diablo, de parte del público. No, le agregaría algo que, lo que tú estás hablando es como una manera como súper elaborada y buena y es un camino, y yo lo hablaba al principio, ¿no es cierto?, del ejercicio que habíamos hecho y todo. Es un ejercicio que requiere en nosotros ciertos niveles de conciencia muy avanzado. ¿Sí? Ya, y eso hay que trabajarlo, eso no llega de un día para otro. Pero también creo que la capacidad, la capacidad de cada uno para detectar, o sea, para tener el sensor de detectar ciertas energías tóxicas en relaciones tóxicas, en muchas cosas tóxicas que no son tan evidentes como la bomba de Beirut. ¿Cuántas personas a veces están en una relación de pareja, de familia, que son tóxicas pero no se alcanzan a dar cuenta que son tóxicas? Y siguen atrapados en la toxicidad, alimentando... En ese caso, mira, en ese caso... Ya, alimentando el circuito, ¿ya? Sí. Entonces, creo que es bueno también dar como, no sé si como elemento o como camino de cómo tú empiezas a desarrollar el músculo, otros sensores que capten intuitivamente y no racionalmente distingan que estás cerca o estás involucrado en un sistema que es tóxico antes de decir cómo salgo de ellos. primero date cuenta. ¿Ya? Y yo creo que muchas personas no se dan cuenta, no se dan cuenta de que ellos están metidos en algo tóxico o no se dan cuenta de que acciones de ellos tienen impactos súper dañinos en otros. no se dan cuenta, no lo ven, no es que sean malos. Ya, tú no querés la palabra malo, pero no es que tengan una intención de daño, pero generan daño sin conciencia. Ellos no son responsables de ese daño porque no son capaces de responder por ese daño. Las personas que están más inconscientes en ese sentido, como tú decís, mira, una de las cosas que yo aprendí es que la conciencia siempre va a crear algo que es positivo para ellos. Entonces, si hay alguien que está en una relación tóxica es porque algo bueno está sacando de esa relación, algo le está satisfaciendo. Hay una necesidad y esa relación le está ayudando. Entonces, comparto plenamente en tu caso que lo primero es darse cuenta. ¿Cómo te das cuenta? Es tu emoción, tu emoción cuando tú estás ahí en una emoción negativa lo satispo. No es algo racional, me incomoda. No, no estoy cómodo. Ahora, si en algún punto lo importante es decir o lo que yo he aprendido es qué parte qué me está llenando o qué cosa buena me está llenando esa emoción negativa que yo la necesito. Hay un sistema de gratificación que se dice en psicología. Siempre el sistema va a buscar algo, o sea, por algo lo estáis haciendo. ¿Ya? Entonces, chuta, ¿sabes qué parece? Por ejemplo, te voy a poner el caso de la adicción al azúcar. Chuta, en Health Coaching te dicen, mira, cuando hay una adicción al azúcar o un craving, un antojo, sácale partido porque el antojo lo que te está diciendo es que hay una necesidad que no está siendo cubierta que no es física. En general el azúcar la adicción es a la dopamina, es al disfrute, al placer. Entonces puede ser que no es el azúcar el problema, es que tú no estás teniendo suficiente placer en tu vida. Si tú estás con una relación tóxica, puede ser que en algún momento aprendiste que esa era la forma de amar y que al buscar el amor desde esa perspectiva porque tus papás tuvieron eso, porque esa era tu forma de buscar amor. Entonces, cuando identificas eso, ¿te das cuenta que pueden haber otras formas de buscar amor? Bueno, veámosla. Te abrís al tema, pero siempre el ser va a buscar algo que pueda obtener de eso algo bueno. En el loop que se ve negativo en esa relación hay algo que los dos están necesitando por algo, se están atrayendo. Y eso es lo que te manifiesta esa creencia. Generalmente, tiene que ver con buscar el amor. Eh, Lucho, Yanet, tenemos que empezar a cerrar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para finalizar. Sí, yo creo que hay una pregunta que es bien importante que, déjame ver cómo se llama, el ataque no lo podemos ver, de Claudio, de Claudio Barahona más otras tres personas. El chino Barahona, un amigo. Bueno, porque todo lo que tú, en todo lo que tú planteaste era tan importante, eh, Lucho, va a quedar para la próxima mi, mi landing en la astrología, y cómo esto se cruza, pero, en todo esto que estamos hoy día, entrando en el espacio, en otras frecuencias, saliendo a la sobrevivencia, hacia la evolución, ¿no es cierto?, donde el impulso, la energía, el combustible, es la pasión, es el propósito, entonces, hay algunas personas que preguntan, ¿cómo yo sé cuál es la pasión?, ¿cómo yo sé cuál es mi pasión?, entonces, eso es fundamental, nuevamente, porque si eso no está claro, no pueden hacer todo su escalada. Una súper buena pregunta. A ver, si te lo digo desde la emoción, la pasión, es aquello, es aquello, ¿se han estado cuando están gozando de la vida?, cuando están gozando de la vida, se siente una sensación, una sensación de que está todo bien, es una emoción, entonces, cuando, tú estás en tu pasión, por ejemplo, te lo voy a poner en el caso, cuando tú no estás en tu pasión, y estáis gastando energía en, les cuesta más dormir, chuta, estáis más irritables, te enfermás y más, cuando tú estás en tu pasión, te sientes vital, te sientes en armonía, es una sensación de gozo, entonces, ¿cómo identificarla?, porque es interna, la sabí, te la puedo explicar cómo se ve muchas veces, cómo es este tipo de cosas, pero, es una sensación interna, de, expansión, de que, uh, es como de, wow, de que querís moverte hasta en cierta dirección, así se siente la pasión. Bueno, yo, yo le, le sumaría, el que, que es un pulso, un pulso que no te abandona, que te posee un poco, ya sea con una idea, con un proyecto, que pelea muchas veces con la razón, con la razón tuya, y con el mundo externo, y la razón de muchos otros, muchas veces cuando te están diciendo, son una locura, son un sueño, eh, hay una pasión ahí, que está, queriendo subirse, subirse al escenario, eh, se siente en el cuerpo, tal como dice Lucho, por ahí Liliana Ruso, hay montones que están dando, excelentes como identificaciones, o descripciones que ustedes las pueden... que todos manden cómo sienten la pasión. Sí, uno se, que es genial, lo que ella dice, es verdad, ¿no es cierto?, que uno se desconecta del tiempo, pasan, pasan cosas, algunas emocionales, ¿saben lo que pueden estudiar? Espérame, espérame, yo creo que, una de las cosas que uno puede, por ejemplo, con los hijos, ojo, cuando los hijos quieren hacer algo, mira si le brillan los ojos, mira si hay brillo en los ojos, con eso que quieren, versus otras cosas que te pueden decir sí, qué sé yo, que racionalmente lo aceptan, en fin, los argumentos lo entienden. pero hay muchas sensaciones físicas, ¿ya?, mariposas en la guata, brillo en los ojos, una pasión es algo como, es súper leal la pasión, la pasión, tú la andas tratando de echar para el lado, y es muy, te persigue, no te suelta, ¿ya?, cuando te sientes como poseído, quiere decir que hay una pasión, y aunque todo el mundo te diga, que no se puede, que es una locura, que a nadie le fue bien por la vida así, que no sé cuánto, que no sé qué, bueno, eso también yo creo que, que te está señalando que hay una pasión ahí palpitante. Sí, hay una, hay una, hay como un concepto que se está estudiando harto, que se llama el flow, la pasión es cuando estás en tu flow, y hay gatilladores de flow, por ejemplo el flow se gatilla mucho, ¿saben cómo?, con la curiosidad, si no saben cuál es su pasión, pueden comenzar, el primer paso, es saber qué es lo que les da curiosidad, hagan una lista con las 25 cosas que les dan curiosidad, como los niños, eso, chuta, eso me gustó porque me gustó, partan con eso, eso empieza a gatillar una, la emoción de la curiosidad, es muy, muy interesante, porque ahí es donde parte la pasión. Y hay otra cosa, cuando me olvido del mundo, bueno. Hay otra cosa que es re importante, no sé, para nosotros que estamos más cercanos a lo que es, nuestro quehacer en la vida, o la empleabilidad, o lo que sea, digamos, lamentablemente en el mundo que estamos, todo lo que son nuestras áreas de intereses, los vilipendiados hobbies, porque se han fijado que los hobbies se dicen, ah ya, pero eso son cositas, son cositas de relleno ya, y por ahí ese que le anda dedicando mucho tiempo a su hobby, miremoslo mal. Entonces, yo creo que lo primero es honrar los hobbies. En los hobbies, muchas veces, están anidadas nuestras pasiones, o nuestros gustos, ya sea directamente, o lo que significan, el significado que tienen, o que se yo. Entonces, y cuando estamos en el hobby, nos pasa eso, se nos detiene el tiempo, nos abstraemos, son verdaderos ejercicios de meditación. Así que, porfa, el que ande perdido con sus pasiones, honre los hobbies, y si no tiene ningún hobby, preocúpese, en el buen sentido de la palabra, porque quiere decir que quizás, ha estado muy castigado, o muy apagado, en poder, dejar que esta pasión se manifieste, le hable, o aparezca. El hobby, la gracia del hobby, es que lo haces sin ningún fin. No, es que por eso te digo, el hobby, cuando alguien está practicando, lo que sea que le guste, leer, cocinar, hacer un deporte, que se yo, que realmente es un hobby, que no lo está haciendo ni por moda, ni porque lo hace el amigo, no, 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 ni por acompañar a la pareja, sino que porque tú lo enchufas en ese tema, y como que... Vibra. Todo el mundo terminó, y puede estar horas ahí, y lo disfruta, es una verdadera meditación. Yo muchas veces digo a la gente, practicar el hobby, logra los mismos objetivos que meditar. Tienes tu mente... Es un tipo de meditación. Exactamente. Tu mente se limpia, y tú siempre sales de esa experiencia, la hora que estuviste jardineando, que no sientes el dolor en la espalda, porque está ya agachado, corta... Todas esas cosas, el que está haciendo deporte, todos esos esfuerzos ni siquiera se sienten, y al final sales como renovado. Entonces, es una transmutación de energía, es una meditación, y ahí se anidan nuestras pasiones. Yannet, Lucho, agradecerles mucho por las charlas, las charlas que tenemos que cerrar. Hay energía finita, que tenemos que seguir los ciclos, la gente tiene que ir a cenar, a dormir, por lo tanto, dejarlos invitados, con mucho agradecimiento por el contenido, pero dejarlos todos invitados, al jueves 20 de agosto, que seguimos con nuestra tercera sesión, respecto al ciclo de Ingeniería de la Conciencia. Nos conectamos más de 250 personas, agradecerles la sintonía a todos, y con esto nos despedimos. Sí, muchas gracias, Lucho. Porque tenemos un compromiso de cerrar a las ocho y media, estamos pasando media hora, pero están todos muy agradecidos, respecto a las energías, al contenido, y a toda la conversación. Muchas gracias a todos. nosotros somos servidores de Tomás, ¿podemos decir chau, Tomás? Pueden decir chau, o pueden despedirse también. Sí. Bueno, yo quiero decir chau, y yo quiero decir que, de todo lo que ha dicho Lucho, este es un minuto de reconversión, o no, de que aparezca en este espejo que ha estado hace tanto tiempo, que People and Partners tenga estos otros espacios, ¿ya? sin desmerecer todos los que hemos tenido, pero esta exploración, este trabajo contigo, Lucho, a mí me llena de felicidad, me encanta que ya esto sea realidad, así que vamos a seguir viajando juntos. Mucha. Oye, sí, yo quiero agradecer nuevamente a Tom, a ti, Janet, porque tú me impulsaste a hacer esta cuestión, creo que People tiene una comunidad preciosa, preciosa, no solo de gente que lo sigue, sino que también de gente que lo está cuidando. Así que les agradezco a usted, y les agradezco a todos los que están mirando. Nada, infinitas gracias, Lucho. A la Tierra, a la Tierra. Grande Tierra. Maravillosa. Y a lo que la Tierra está en ti, porque gracias por todo tu entrenamiento. Muchas gracias a todos. La próxima sesión, ¿no? Vamos a ver tecnología humana. Sí. Muchas gracias a todos, y nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches. Chao, chao. 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 Gracias.